En este video verás material que puede ser considerado inadecuado o sensible para ti, por ende se recomienda discreción. Empezamos con una chica llamada Jennifer, ella llega donde un viejo, este le da una guía para que llegue a un lugar, ella es una novelista y quiere hacer un libro en ese lugar, lo único que quiere es paz y tranquilidad, ella mientras va conduciendo sigue un pequeño mapa que le dio el viejo, llega a una gasolinería, en esta se encuentra con tres tipos, ella pregunta donde está la cabaña, uno de los chicos le dice que va por el camino equivocado y le señala donde debe ir, ella conduce por donde le dijo el tipo, por fin llega a la cabaña, en la cabaña ella organiza todas sus cosas, tiempo después está tomando el sol, mientras lo hace escucha ruidos, en la noche habla por teléfono, escucha más ruidos, va a ver que es, cuando se asoma ve la puerta de un garaje cerrarse, ella va al garaje y en este se encuentra con un montón de herramientas, también hay ácido y veneno, luego de ver esto ella se devuelve a la cabaña, iba a tomarse un vino pero se lo tira encima, mientras está lavando su ropa vemos que alguien la está observando y no solo eso, también la está grabando, a la mañana siguiente ella sale a trotar, mientras trota encuentra una cabaña abandonada, ella decide entrar, ahí ve más herramientas, ella se devuelve a la cabaña, iba a usar el inodoro pero este está malo, llama y pide ayuda, le dicen que pronto llegará, cuando cuelga el celular, este se le cae por el inodoro, el chico de la tubería va y deja todo funcionando, a este se le nota muy nervioso, ahora estamos con el grupo de la gasolinería, uno de ellos tiene una cámara, llega el que estaba arreglando la tubería, el chico se llama Matthew, nos damos cuenta que uno del grupo fue quien grabó a Jennifer mientras lavaba su ropa, este le muestra el video a los demás, los chicos se llaman Johnny, Stanley y Andy, los chicos le dicen a Johnny que Jennifer nunca le prestará atención, este responde que puede hacer que ella le pertenezca cuando él quiera, volvemos con Jennifer, mientras está en su casa escucha un ruido fuerte, cuando sale solo ve un pájaro muerto, regresa a la cabaña, en su laptop ve una foto de los tipos, uno de ellos toca la puerta, ahora empiezan a aparecer los demás, Stanley está grabando todo, los chicos hacen que Matthew entre a la casa, a Matthew se le ve muy tímido, el grupo empieza a intimidar a Jennifer, todos menos Matthew, se ponen a revisar sus cosas, ahora la obligan a beber, con un bate la arrinconan y la golpean, la obligan a abrir su boca, Johnny saca una pistola, este la obliga a que le haga unas de cuello a la pistola, ahora los tres chicos quieren hacer que Matthew juegue con Jennifer, pero Matthew no quiere hacerle nada, Andy le mete una botella a la boca a Jennifer, esta lo empuja y lo golpea con la botella, agarra gas pimienta y se los echa, luego sale en chinga de la casa, se va corriendo un buen rato en el bosque, se encuentra con unos cazadores, ella les explica que cuatro hombres se metieron a su cabaña y la atacaron, uno de ellos es Sheriff, el otro es el viejo que le arrendó la cabaña, el que le arrendó la cabaña se va, y el Sheriff se va con Jennifer a la cabaña, el oficial se pone a revisar toda la casa, después de revisar todo no logro encontrar a los chicos, este estando abajo ve muchas botellas de alcohol, ahora encuentra un cigarro de perejil que Jennifer se fumó antes, el oficial se olvida de todo lo demás y pide refuerzos para arrestar a Jennifer por el alcohol y el cigarro, el oficial no le cree nada de lo que le dice Jennifer solo por encontrar el alcohol y el cigarro de perejil, este dice que conoce a los chicos desde que son niños, le pide a Jennifer que se pare contra la pared, ahora empieza a revisarla, mientras la revisa hace cosas indebidas, la toca además y se le pega mucho, mientras está haciendo esto los chicos llegan, resulta que el oficial también es cómplice de los chicos, el oficial con su arma le destapa el pecho a Jennifer, ahora pone su arma en su entrepierna, este la obliga a que se ponga de rodillas, mientras está agachada ella le mete un putazo al Sheriff, pero este se lo devuelve, los chicos la levantan, estos le dicen a Matthew que se quite la ropa, pero este no quiere hacerlo, le dicen que se quite la ropa o le meterán una puñalada a Jennifer, Johnny rompe la pijama de Jennifer, Matthew al ver que no están jugando se quita la ropa, ahora obligan a Jennifer a que baile, Matthew no quiere ver eso, los chicos la acercan para que Matthew la bese, este lo hace pero ella lo golpea, en el piso la agarran, ahora le quitan la ropa, le dicen a Matthew que abuse de ella, este lo hace, todo esto lo están grabando, Jennifer intenta defenderse, Matthew empieza a ahorcarla mientras sigue abusando de ella, cuando termina este va y se vomita, los chicos se van, Jennifer se levanta, esta camina por todo el bosque, se vuelve a encontrar con los chicos, la tiran al piso y le meten la cabeza a un pozo, lo hacen varias veces, todo esto lo siguen grabando, Jennifer está pidiendo que por favor la dejen, el oficial se desabrocha, empieza a abusarla de nuevo, Jennifer queda inconsciente, cuando despierta los chicos solo están burlándose de ella, ella se levanta sin ropa y se va caminando, mientras camina los chicos están atrás de ella, el oficial recarga su escopeta, Jennifer se tira al río, los chicos se quedan esperando un buen rato a que ella salga, pero no sale, al ver esto se preocupan y se ponen a buscar por todo el río y no logran encontrarla, el sheriff le da órdenes a los chicos de quemar todas las cosas de Jennifer, este da en el cassette de los videos que grabaron, proceden a quemar las cosas de Jennifer, el sheriff llega donde su esposa, ella está embarazada y también tiene una hija, a la mañana siguiente el sheriff le entrega las llaves de la cabaña al arrendador, dice que la chica se fue porque le encontraron el alcohol y el perejil, estamos con Matthew, mientras está en el bosque ve a Jennifer, pero solo se la estaba imaginando, estamos con el sheriff y su esposa, le entra una llamada, es el arrendador, este dice que alguien está preguntando por Jennifer, ya que lleva un mes desaparecida, y la última vez que la vieron fue con el sheriff, estamos con el grupo de chicos, Stanley llega corriendo, este dice que su cámara desapareció, en esta tenía los videos, el cassette que rompió el sheriff estaba vacío, Johnny se le va encima por no haber borrado los videos, estamos con Johnny en su casa, este escucha ruidos, cuando sale ve unas sandalias, también ve unas ligas, son las ligas que tenía Matthew en la mano, el sheriff llega a su casa, su esposa le dice que le ayuda a poner un video, ya que ella no puede, es el cassette de la cámara de Stanley, el sheriff sale enojado de su casa, llega donde los chicos, les apunta con un arma, todos le dicen al oficial que fue Matthew, ahora todos quieren encontrar a Matthew, el oficial está con el arrendador, están cazando, mientras el arrendador está sentado, el sheriff le dispara, le dice que no puede dejar cabos sueltos, ahora lo remata, esto lo hizo por lo que dijo el arrendador antes, que al sheriff fue al último que se le vio con Jennifer, estamos con Matthew, él está en la cabaña, este se cae por las escaleras, en el fondo ve a Jennifer, él empieza a decirle que lo siente, ella le pide que se acerque, este lo hace, se acuesta en sus piernas mientras llora diciendo que lo siente, Jennifer le pone una soga y empieza a ahogarlo, si vas en esta parte del video agradecería que dejes un like, también deja un comentario para que youtube recomiende el video, y si eres nuevo agradecería que te suscribas activando la campanita, estamos con Andy y Stanley, ellos están buscando a Matthew, escuchan una música de fondo y van corriendo hacia ella, Andy entra a la cabaña abandonada que vimos antes, Stanley se queda afuera, este ve a Jennifer, intenta acercarse pero cae en una trampa para osos, Andy escucha sus gritos y va corriendo a ayudarlo, por detrás aparece Jennifer y le da un batazo, a Stanley también le da un batazo, ahora tiene a Andy atado boca abajo en una bañera, a Stanley lo tiene atado a un árbol mientras su pie sigue en la trampa de osos, Jennifer tiene la cámara de Stanley y lo está grabando, ella agarra una rata y se la mete a la boca a Stanley, ahora agarra unos anzuelos y le atraviesa los párpados con los anzuelos, luego de atravesarlo lo amarra unos clavos para mantenerle los ojos abiertos, Jennifer va donde Andy, le agarra la cabeza y se la hunde varias veces en la bañera, la bañera poco a poco se va llenando, Jennifer vuelve donde Stanley, ella agarra un pescado, le saca las tripas y se la ponen los ojos a Stanley, todo esto lo está grabando, Jennifer vuelve con Andy, le hunde nuevamente la cabeza varias veces, ahora le echa ácido a la bañera, Andy no aguanta y se hunde a la bañera, eso le empieza a quemar la cara, unos cuervos se acercan a Stanley, Andy sigue hundiéndose en la bañera, vemos como ya tiene parte de la cara quemada, los cuervos empiezan a comerse los ojos de Stanley, Andy quedó con la cara totalmente quemada e irreconocible, Stanley quedó sin ojos, estamos con Johnny, escucha que alguien llega a la gasolinería, este sale y ve a una chica, se le acerca, es Jennifer, esta le da un putazo y lo deja noqueado, ahora lo tiene atado y amordazado mientras está desnudo, Jennifer empieza a apretarle la mandíbula, ahora le saca los dientes, Johnny antes le dijo a Jennifer que mostrara sus dientes, mientras le decía caballo de circo, ella le está repitiendo lo mismo, también hizo lo mismo con Stanley y Andy, esta tiene el revólver de Johnny, le repite lo mismo que él le hizo a ella, se lo mete a la boca, ahora Johnny se ríe de Jennifer, esta procede a sacar las tijeras que vimos al principio, luego procede a cortarle el miembro, cuando se lo corta se lo mete a la boca, Johnny se termina desangrando hasta morir, estamos con el sheriff, este recibe una llamada de su hija, su hija le dice que le presentará a su profesora, vemos que la supuesta profesora es Jennifer, esta le dice su nombre completo al oficial, y este frena en seco, Jennifer cuelga la llamada, al sheriff se le ve frustrado, este se va en chinga para su casa, cuando llega su esposa le dice que la profesora ya se fue, y que se llevó a la niña, el sheriff va a buscarlas, ahora el sheriff está en su carro, Jennifer le da un putazo por atrás y lo noquea, tiempo después lo tiene atado a una mesa, con la escopeta en su recto, este ve a Jennifer, empieza a decirle que por favor no le haga nada, Jennifer le empuja la escopeta más adentro, esto lo hace varias veces, el sheriff se pone a llorar mientras pide que pare, Jennifer tiene a Matthew noqueado, creí que lo había matado antes, le amarra una soga en la mano, esa soga está amarrada al gatillo de la escopeta que tiene el oficial en el recto, el sheriff empieza a insultar a Jennifer, ella se va, Matthew despierta, mueve la mano y solo vemos los pedazos de carne volar, los tiros también le dieron a Matthew, el sheriff quedó bien tieso, empezamos con una chica llamada Katie, ella es modelo, se reúne con otra chica llamada Sharon, Katie está buscando trabajo, ella le dio unas fotos a Sharon, pero Sharon le dice que esas fotos no están tan buenas, antes de salir del lugar, ella va un papel donde dice, fotografías gratis para modelos, ella agarra uno de esos y se va a su casa, cuando llega a su apartamento conocemos a este tipo, él se llama Jason, Katie le ayuda a poner una trampa para atrapar ratas, ella dice que sabe cómo atrapar ratas, estando en su apartamento, ella decide llamar al número de las fotos gratis, le contesta a un tipo llamado Iván, este le dice que se toma una foto con su celular y que se la mande, Katie se toma la foto y se la envía, este al instante le responde, le da una dirección, Katie llega a la dirección, aquí conocemos a Iván y Georgie, mientras escogen la ropa, Georgie no deja de mirar a Katie, en el fondo está Nicolai, Georgie está viendo una foto de Katie, mientras se arregla, empieza la sesión de fotos, todo va bien durante un rato, hasta que Iván le pide a Katie que muestre un poco más para las fotos, esto lo hace con la excusa de que ella es modelo y debe hacerlo, eso es lo que dice él, este le insiste y ella dice que no, a lo último ella decide irse a su casa, estando en su casa le tocan la puerta, cuando ella la abre es Georgie, él fue a llevarle las fotos que le tomaron, ella le dice que no las quiere, pero este le insiste en cogerlas, al final ella las recibe, Georgie le dice que eliminó las otras fotos que tenían guardadas, esto por la supuesta privacidad de ella, ahora se va, en la noche vemos como mira las fotos, pero quien las está viendo es Georgie, el tipo se obsesionó con ella, Katie está dormida, mientras duerme escuchamos como si le estuvieran tomando fotos, ella despierta y ve a Georgie en su cuarto, le pide que se salga o gritará, este se le va acercando lentamente, ella agarra un taser y lo electrocuta en la cara, ahora sale corriendo, cuando iba a salir Georgie la agarra, la mete de nuevo a la casa mientras le tapa la boca, Jason escucha ruidos en la casa de Katie, Georgie la tira al piso, todo esto lo sigue escuchando Jason, Georgie la choca varias veces contra el suelo, ahora le tapa la boca, agarra un cable y le amarra los pies, la voltea y le agarra las manos, mientras está encima de ella escucha la puerta, es Jason, este entra, Georgie se le acerca y empieza a apuñalarlo muchísimas veces, F por Jason, se le monta encima a Katie, ahora le rompe el interior, se desabrocha y empieza a abusar de ella, Jason está agonizando y viendo todo lo que está pasando, Georgie termina, Katie está llorando, Jason ya quedó tieso, Georgie llama a su hermano diciéndole que la cagó, ahora se pone a llorar en un rincón, Katie sigue llorando, el hermano de Georgie llega, llegó con Nikolai, Katie está en un rincón atada, los dos se quedan viendo todo lo que pasó, ahora empiezan a ocultar la evidencia, Iván le pide ketamina a Nikolai, es para drogar a Katie, Iván se le acerca, y a las malas hace que se trague la ketamina, ella empieza a ver borroso, ahora la vemos amordazada en un lugar oscuro, la están trasladando, Katie despierta y siente movimiento, es Nikolai y está abusando de ella, llega Georgie y se lo quita encima, Katie aún sigue con un poco de efectos de la ketamina, ahora Nikolai empieza a medarse encima de ella, los chicos se van y la dejan ahí, al día siguiente la despiertan tirándole agua, le dicen que se bañe o lo harán ellos, ella no quiere hacerlo, los chicos le meten una pastilla y hacen que se la trague, todos se van, Georgie entra con ropa para ella, este la desata y empieza a vestirla, cuando él va por los zapatos, ella le da un putazo con un balde, en el piso le sigue dando, pero no lo mata, aprovecha y sale por una ventana, se lleva corriendo un buen rato, se topa con unas personas que la ven lastimada, mientras pide ayuda, pero le dicen que está loca, la policía llega, también llega este tipo, él se llama Kirill, es oficial, este procede a llevársela, ella llorando, le dice que fue secuestrada, violada y atacada, todo pasó cuando ella estaba viviendo en Nueva York, pero resulta que ahora está en Bulgaria, Nikolai entra a buscar a Georgie, este lo ve tirado en el piso, pero no ve a Katie, a Katie Kirill le está interrogando, este le dice que tiene que ir al médico, pero ella no quiere, Katie ya le ha contado varias veces lo que le pasó, pero el oficial no para de preguntarle lo mismo, él le dice que ella no quiere ir al médico porque está drogada, este piensa que ella es solo una drogadicta, ella le dice que la lleva a la embajada americana, una señora llega, ella se llama Ana, Ana le pide al oficial que salga para hablar con Katie, el oficial sale, mientras hablan, Ana le dice a Katie que tiene un refugio para mujeres lastimadas, Katie le dice que la lleva a la embajada, Ana le dice que la entiende y que ella ya pasó por lo mismo, ella le muestra las marcas de su mano, le dice que primero la llevará por ropa y luego la llevará a la embajada, llegan a casa de Ana, ella la deja pasar con toda libertad, le dice que baje porque hay ropa abajo, cuando Katie baja se encuentra con el lugar donde la tenían atada a los chicos, y ahí están los chicos, Ana la escupe y luego la golpea, vuelven a tirarla a la cama, y van la esposa, ahora la aprieta un pezón y le dice, ¿crees que esto duele? solo espera, estas palabras las escucharemos más adelante, un tipo gordo llega, él se llama Valco, estamos con Ana, vemos como ella guarda dinero, es decir, le pagaron por vender a Katie, Valco se acerca a Katie, y le dice que abusará de ella, este empieza a electrocutarla, lo hace muchísimas veces, le pone eso en la boca, le dice que abra la boca o la electrocuta, ella lo hace, este le mete eso a la boca mientras la insulta, ahora se lo pone en la entrepierna, y la electrocuta aún más, Ana arriba escucha los gritos de Katie, a esta se le salen unas cuantas lágrimas, el gordo asqueroso ya terminó con Katie, la pobre quedó sangrando por la boca y en la entrepierna, Iván se le acerca a Katie y empieza a insultarla, esta con sus pocas fuerzas le da una cachetada, este se enoja y empieza a golpearla muchas veces, Katie quedó agonizando, los chicos están haciendo un hueco para enterrarla, Iván se le acerca, y le dice que pudo haber evitado todo esto, si se hubiera quitado un poco la ropa cuando le estaba tomando las fotos, cuando terminan el hueco la meten en una caja, antes de enterrarla le tiran la barra eléctrica, Georgie le entrega su cadena con el cristo, ahora le cierran la caja, solo escuchamos como le tiran arena encima, terminan de taparla, Katie siente que se está cayendo, ahora la vemos tirada en un lugar y la caja dañada, no se vio bien que paso exactamente, lo importante es que está libre ahora, ella está sin ropa, como puede se pone a caminar mientras pide ayuda, después de caminar un rato ve un montón de ropa tirada, también encuentra un encendedor, más adelante encuentra una puerta, Katie entra por esa puerta, a ella la encontraron robando, es un padre, él le dice que se siente a comer algo, Katie solo le dice que se aleje, el padre le dice que agarre las cosas que ella quiera, ella lo hace y se va, Katie vuelve al lugar oscuro, mientras está buscando ahí encuentra esta máquina, ella sale a la calle, llega a la embajada americana, pero decide no entregarse, ella va a la casa de Ana, mientras está rebuscando encuentra dinero, y agarra un poco, estamos con Nicolai, este es seguido por Katie, estamos con Georgie, le entregan un café que pidió, cuando se lo está tomando nota algo, es el cristo que le dio a Katie antes de que la enterraran viva, a lo lejos este la ve, empieza a perseguirla, llegan al túnel donde Katie se esconde, mientras este está entrando ella lo ahorca, el padre está con el oficial, este le cuenta sobre Katie, le dice al oficial que ella necesita ayuda, Katie tiene atado a Georgie en ropa interior, esta con una navaja empieza a cortarle el cachete, ahora le corta el estómago, también las dos piernas, ella agarra comida podrida de una lata, y se la untan las heridas a Georgie para que se le infecten, ahora se va y lo deja atado, estamos en un club con Nicolai, alguien le entrega una bebida, luego de tomársela empieza a marearse, en el fondo este ve a Katie, él se va corriendo al baño, detrás de él está Katie, ella le echó drogas a su bebida, le da una patada en la cabeza, lo agarra y le mete la cabeza en un inodoro lleno de miados, lo hace varias veces, ahora cambia de inodoro, empieza a meterle la cabeza en un inodoro lleno de popó, lo hace hasta ahogarlo, no sé ustedes, pero creo yo que le faltó hacerlo sufrir un poco más, Katie vuelve con Georgie, esta lo tortura lastimándole las heridas, Balco está en misa, mientras está ahí ve a Katie, este empieza a seguirla, ella por detrás lo golpea, ahora lo tiene atado, con la barra eléctrica empieza a electrocutarle el miembro, se la pasa electrocutándolo un buen rato, ella tiene la máquina que vimos antes, agarra la barra eléctrica, y se la mete en la boca al viejo, procede a hacerlo temblar, de la máquina saca un tubo, y se lo mete hasta el fondo en la garganta al viejo, no sé para qué sirve esa máquina, el hecho es que cuando ella la enciende, el viejo empieza a botar sangre por la boca, ahora, Katie le conecta unas pinzas de electricidad, lo deja electrocutándose un buen rato, se le quema parte de la cara, y también le explotó el oído, el viejo quedó bien tieso, literal tostadito, Katie va con Georgie, y le toma unas cuantas fotos, este ya está bastante infectado, estamos con Ana, cuando llega a su casa ve todo un desastre, ella va al sótano, ahí se encuentra con Katie, esta la golpea y la empuja por un hueco, cuando Ana despierta está atada, dentro de la caja donde iban a enterrar a Katie, ella ve a Georgie bastante infectado, resulta que Georgie es su hijo, y van a llegar a casa de Ana, este ve todo desordenado, va al sótano, y baja por el hueco, empieza a buscar a Ana, estamos con el padre y el oficial, el oficial ya sabe quién es la chica que le mencionó al padre, el padre le dice a este dónde puede encontrarla, y van llega al lugar, y encuentra a su hermano, cuando se acerca, Katie le da un putazo por atrás, recalco que Iván no es hijo de Ana, más adelante les explico más, el oficial baja al lugar, y empieza a buscar, Katie tiene atado a Iván, también tiene apretado sus testículos, Katie le repite a Iván lo que él le dijo antes, ¿crees que esto duele? solo espera, que felicidad me va a volver a escuchar esa frase bro, Katie pensaba que Iván también era hijo de Ana, resulta que Ana fue abusada por el padre de Iván, lo hizo hasta dejarla embarazada, es decir, Ana también es una víctima, pero eso no quita que vendió mujeres, y digo mujeres porque Katie no fue la única, Katie va con Ana, aquí confirmamos lo que acabo de decir, Georgie está bastante mal debido a las infecciones, Katie deja a Ana encerrada, el oficial sigue buscando, Katie se acerca a Iván, con una pinza le arranca el pezón, ahora empieza a apretarle los genitales, lo hace hasta ponerlo a sangrar, luego se los exprime literalmente, el oficial llega y le apunta a Katie, le dice que por favor no se mueva, Iván despierta, la agarra y empieza a ahorcarla, el oficial le dice que la suelte, como este no hace caso, el oficial le mete tremendo headshot, luego Katie se va caminando, el oficial le pide perdón por no haberla ayudado antes, por último este le abre la puerta a Ana, Katie llega a la embajada y va entrando, así termina esta segunda parte, empezamos viendo parte de lo que pasó en la primera parte, estamos con Jennifer, ella está en terapia, mientras está en terapia tiene recuerdos de todo lo que le pasó antes, ahora está en una parada de bus, un señor la saluda, mientras ella se descuida el señor la mira sin respeto, en su trabajo un chico se le acerca, él trata de ser amigable, pero ella en todo momento lo intenta alejar, este le dice no todos queremos abusarte, ella le responde no todos pero tú sí, mientras va por la calle le deja unas monedas a un vagabundo, este le dice lindos pechos, cuando ella se va este le dice lindo trasero, si yo fuera ella le quitaría mis monedas, tiempo después está trotando, mientras trota tiene recuerdos, sigue trotando y se encuentra con unos tipos, estos la rodean mientras le dicen cosas, ella saca un arma y mata a uno, pero solo se lo estaba imaginando, los chicos la dejan ir, Jennifer vuelve a terapia, ella le dice a su terapeuta que fantasía con justicia, Jennifer también asiste a una reunión de mujeres víctimas de abuso, en esta película Jennifer se hace llamar Angela, pero yo le seguiré diciendo Jennifer, se dan un descanso en la terapia, este señor se le acerca, él se llama Oscar, Oscar está en terapia porque su hija fue abusada, y el abusador se salió con la suya, lamentablemente su hija hizo la automatación después de eso, mientras camina se encuentra con el mismo grupo de chicos, pero llega una amiga que hizo y ella la defiende, ahora las chicas se van a un bar y se ponen a hablar un buen rato, al día siguiente vuelven a terapia, esta chica empieza a hablar, ella se llama Cassie, cuenta que sus padres se divorciaron, tiempo después su madre consiguió pareja, su padrastro abusa de ella, la chica le dijo a su madre, pero ella nunca le creyó, lo más triste es que su madre sigue con el abusador actualmente, y para rematar siguen viviendo en la misma casa, las chicas van a una tienda de herramientas, ahí Jennifer agarra un mazo, un tipo pasa por detrás de ella y la toca, esta le da con el mazo, luego le desbarata la cabeza, pero eso solo se lo estaba imaginando, ella se lo deja caer en el pie y las chicas se van, las chicas están afuera de la casa de Cassie, aquí su madre la obliga a abrazar a su padrastro, el padrastro se va, las chicas lo siguen, en una tienda este mira inadecuadamente a una señora, luego se va de la tienda, cuando está en un garaje camino a su carro, Marla lo golpea, le iba a dar otro, pero Jennifer la detiene, Marla le dice al señor que si vuelve a acosar a otra chica lo va a castrar, le da otro putazo, y uno más, iba a darle otro, pero Jennifer la detiene nuevamente, las chicas salen corriendo del lugar, tiempo después vuelven a la reunión, Cassie dice que su padrastro ahora es más gentil y la trata con más respeto, cuando salen de la terapia, Jennifer nota que su amiga actúa raro, como si le pasara algo, Marla dice que su exnovio le tiene unas cosas que no le quiere devolver, ella irá para donde su exnovio, Jennifer le dice que si la acompaña, y Marla le responde que no, que se verán después, al día siguiente, Jennifer llega a la terapia, en esta le dan la noticia de que Marla falleció, Jennifer no cree lo que le están diciendo, esta señora le dice que Marla fue encontrada muerta anoche, la señora le dice a Jennifer que deben estar juntas para apoyarse, hablar juntas y empezar a lamentarse, Jennifer se enoja, la tira al piso y empieza a darle putazos, las demás chicas en vez de ayudar le dicen a Jennifer que siga dándole, Jennifer la empieza a ahogar, mientras recuerda como ahogaba a Matthew, pero solo se lo estaba imaginando, llega un oficial, él va a hablar de Marla, Oscar pregunta si Marla fue abusada, mientras hablan las cosas se salen de control, Oscar no quiere que el oficial esté ahí, él dice que a la policía realmente no les importan las víctimas, solo quieren tener expedientes y documentos llenos, Oscar se va, el oficial pregunta si alguien vio a Marla en las últimas 48 horas, Jennifer va donde el oficial, este le dice que Marla fue asesinada, y si, el sospechoso es su despareja, Jennifer se reúne a solas con el oficial, este le dice que el exnovio de Marla tenía reportes de violencia, tiempo después Jennifer va caminando, se encuentra con los mismos tres tipos, estos se burlan de ella un rato, ella agarra a uno de ellos y le da unos putazos, a otro lo tumba, saca un cuchillo y le corta la cara, al que está en el piso le entierra el cuchillo en el ojo, pero solo se estaba imaginando todo esto, mientras Jennifer está en su trabajo, ve que al asesino de su amiga lo dejaron libre por falta de pruebas, Jennifer llega súper enojada a su casa, empieza a romper todo, tira un cuchillo a la pared y lo clava, lo recoge y vuelve a tirarlo, esta empieza a prepararse, mientras tiene recuerdos de lo que le pasó antes, ahora ella llega a un bar, unos chicos se quedan viéndola, ella se va, uno de ellos empieza a seguirla, llegan a un lugar solo, este se le pega y empieza a besarla y a tocarla, ella le dice que no lo haga, que pare, como él no para, ella le dice que lo tiene pequeño, este la golpea, luego otra vez, ahora la jala del pelo y la pone de rodillas, le dice que le haga unas de cuello, mientras se lo hace, ella saca un cuchillo y le atraviesa el miembro, también le arranca la cabeza del miembro con los dientes, con sus manos le parte el miembro en dos, ahora empieza a apuñalarlo en la entrepierna muchísimas veces, el tipo empieza a arrastrarse mientras grita, Jennifer con una herramienta le da reverendo putazo, en el piso le sigue dando muchísimos más, resulta que él es el exnovio de Marla, es decir, esto ella lo hizo por vengar a su amiga, mientras Jennifer está en su trabajo, su compañero de trabajo le dice que un oficial está buscándola, ella va, y le dan la gran novedad de que mataron al exnovio de Marla, Jennifer está en la terapia, casi está llorando porque su padrastro lo volvió a hacer, y su madre no le cree a ella, Oscar se enoja, ya que el caso de Cassie es similar al de su hija, él dice que alguien debería joder al padrastro de Cassie, agarrar un tubo e insertárselo por el recto, Jennifer va enojada a una tienda de herramientas, ahora ella va vestida de colegiala al local del padrastro de Cassie, le dice que si la ayuda con una dirección, él se ofrece a acompañarla, cuando llegan al lugar, este le dice que no es seguro, que mejor la acompaña, Jennifer le dice que está bien, ambos entran al lugar, estando adentro Jennifer empieza a coquetearle, el señor le sigue la corriente, ella empieza a seducirlo, mientras le dice que es menor de edad, al viejo le importa un bledo y empieza a desabrocharse, este se le sube encima, Jennifer le electrocuta al miembro, el viejo se desmaya, cuando despierta está atado y con los pantalones abajo, atrás de él está Jennifer, ella agarra un tubo de hierro, ella le dice al viejo, vas a saber lo que se siente que te violen, él le responde, yo no le hice nada a Cassie, pero Jennifer nunca mencionó a Cassie, Jennifer le pregunta por Cassie, el viejo solo le dice que tuvieron problemas, pero todo mejoró, ella le da reverendo tubazo al viejo, lo tumba de la silla, haciendo que quede en cuatro, esta procede a lubricar el tubo, ahora procede a insertárselo al viejo en el recto, tal cual como dijo Oscar, solo escuchamos los gritos desesperados del viejo, este le pide que por favor lo saque, Jennifer agarra el mazo, le da al tubo, luego otra vez, con esa madre le termina de empujar el tubo hacia adentro, dejándolo bien tieso, si vas en esta parte del video agradecería que des un like, también deja un comentario para que youtube recomiende el video, y si eres nuevo te invito a suscribirte activando la campanita, ahora si sigamos, llegan unos policías, ellos hablan sobre el asesinato del padrastro de Cassie, piensan que fue Oscar, por lo que dijo antes, de enterrarle un tubo por el recto al padrastro, a Oscar se lo llevan, un bubo en tiempo después lo liberan, Jennifer estuvo pendiente de él todo el tiempo, ahora estos dos se sientan a hablar, Oscar cuenta más sobre su hija, él cuenta que con el caso de su hija nunca hubo evidencia, era la voz de su hija contra la voz del violador, aún así, a la hija de Oscar la consideraron coqueta, algo que no había mencionado, es que Jennifer sigue yendo a terapia con esta señora, ellas dos hablan de todo lo que les he estado contando, Jennifer se desahoga con esa señora, diciendo que a veces la venganza es buena, estamos con este tipo, él se llama Cole, Jennifer va atrás de él, lo sigue un buen rato, en un callejón esta lo confronta, pero él ya se la esperaba, ella intenta apuñalarlo, pero este le da un putazo, ahora empieza a ahorcarla, ella le apuñala el cuello, este la levanta del pelo y la arrincona la pared, luego la tira al piso, en el piso le da un putazo más, ahora empieza a desvestirla, se le sube encima, ella agarra el taser y lo electrocuta, ahora él agarra el taser y la electrocuta a ella en el cuello, cuando iba a abusar de ella llega la policía, los policías le dicen que levante la mano, este se les va acercando y ellos lo acribillan a tiros, ahora ayudan a Jennifer, tiempo después empiezan a interrogarla, a ella le hablan del caso que tuvo anteriormente cuando estaba en la cabaña, le preguntan por qué cambió su nombre, ella dice que simplemente no quería ser más Jennifer, la oficial empieza a hablarle de una forma desafiante, le dice a Jennifer que ya la tienen, lo que está pasando es que los oficiales encontraron los cadáveres de los abusadores en la cabaña, para entender de qué estoy hablando debes ver el resumen de la primera parte, en resumen le dicen exactamente todo lo que ha hecho desde la primera parte hasta ahora, sacan a Jennifer de ese cuarto, mientras hablan llega Oscar con los brazos cortados, este dice yo los maté, Oscar empieza a desangrarse, después a Jennifer la dejan ir, ella está en su terapia, le dice a su terapeuta que si quiere justicia debe ir a buscarla, también dice aún no termino, estamos con Jennifer, ella ve que afuera de su casa hay oficiales, ella se escapa por atrás, después de un rato ella se encuentra con su compañero de trabajo, empieza a seducirlo, él no le presta atención y le dice que se vaya a su casa, esta le saca un cuchillo y se le va acercando, este decide irse, tiempo después se encuentra con el que antes la acosaba, ella también empieza a seducirlo mientras intenta agarrarle el miembro, le dice que se lo meta a la boca, mientras el tipo se acerca ella le tira con el cuchillo, este le mete un putazo, ella lo tumba y se le sube encima, un policía llega, Jennifer tiene un cuchillo y amenaza con matarlo, el oficial la apunta y le dice que no lo haga, cuando Jennifer lo iba a apuñalar escuchamos un disparo, tiempo después estamos con Jennifer en su terapeuta, Jennifer tiene un traje de reclusa, es decir la metieron a la cárcel por matar personas, su terapeuta le dice que no se meta en problemas, Jennifer sale, afuera se choca con otra reclusa, la amiga de esa reclusa saca un cuchillo y la ataca, proceden a darse putazos un rato, Jennifer le quita el cuchillo y la apuñala muchísimas veces, a la otra le da unos putazos, en el piso la apuñala, luego le corta la garganta, su terapeuta sale, Jennifer empieza a apuñalarle la garganta muchísimas veces, ahora se da la vuelta y esto nunca pasó, es decir se lo imaginó, pero sigue estando presa, a mi en lo personal esta tercera parte me gustó, Jennifer quedó trastornada y pasó de ser víctima a justiciera, hizo por otras mujeres abusadas lo que la policía no logró hacer, coméntame que te pareció la película y el video, gracias por ver, den like, suscríbanse activando la campanita, y no olviden cepillarse antes de dormir, y no olviden de subir,